¿Qué son los efectos de las emociones negativas van más allá de las alteraciones a nivel psicológico? Los cambios alimentarios como consecuencia de la situación actual pueden afectar en gran medida el tracto gastrointestinal, la microbiota, el sistema inmunitario y la inflamación crónica, así como la función del cerebro. Hoy en día tenemos unos suplementos alimenticios que podemos encontrar en farmacias y para farmacias, pero a veces no sabemos bien lo que son ni para qué valen. Hablo de los probióticos. ¿Qué son? Bien, los probióticos son microorganismos vivos que cuando los consumimos en una cantidad adecuada producen un beneficio en nuestro organismo a distintos niveles. En particular, la microbiota intestinal, antiguamente llamada flora intestinal, ha sido donde se han observado los primeros beneficios ocasionados por la ingesta de probióticos, ya que pueden prevenir o paliar problemas intestinales, consiguiendo fundamentalmente que la microbiota adquiera un equilibrio saludable. Por ello, nuestra microbiota, que está ubicada sobre todo en la piel y en las mucosas de todo nuestro organismo, se verá beneficiada con la ingesta de probióticos. Es cierto que se han visto efectos saludables en la piel, en situaciones fundamentalmente de alergia e incluso en desórdenes mentales, ya que el funcionamiento del cerebro está íntimamente ligado a una microbiota saludable. Esa microbiota saludable ayudará a que nuestro sistema inmunitario sea más potente y pueda luchar frente a los patógenos que quieran invadir nuestro organismo. Estos microorganismos beneficiosos, los probióticos, tienen que haber sido estudiados y ensayados para que sean seguros y sobre todo para que haya evidencia científica sobre su valor beneficioso para la salud. No todos los probióticos ejercen un efecto positivo y en ese sentido se aconseja preguntar al profesional. En general, el farmacéutico está muy bien formado para poder dar las pautas de cómo utilizarlos y en qué ocasiones. Para ello, la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, Simipip, lleva organizando desde el año 2014 hasta la fecha jornadas informativas sobre esta área de conocimiento en los distintos colegios oficiales de farmacéuticos en toda España. Finalmente, no olvidemos el papel importante que pueden tener los probióticos para potenciar o mantener nuestra salud. Espero que os venga bien esa información y sobre todo que os cuidéis mucho para salir victoriosos de la lucha contra el coronavirus.